Música Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Lidiana Peñalosa por si no me conoces Y si es primera vez que visitas mi canal o ves uno de mis videos Te invito a que vayas ya mismo a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Y el día de hoy me encuentro sumamente feliz porque a mi me encanta grabar videos Y más que todo esos videos que ustedes me piden en los comentarios Me estuvieron pidiendo este video desde hace ya un rato Y bueno quiero compartir con ustedes hoy desde mi punto de vista Las diferencias que existen entre vivir en Trujillo y en Tacna Ojo este no es para nada un video compartido o para decir cual es mejor que la otra Simplemente es un video informativo el cual me gustaría compartir con todos ustedes Así que continúen viendo La ciudad de Tacna conocida también como Ciudad Tacna Heroica Es una ciudad que se encuentra al extremo del sur del país Costa con 330 mil habitantes Esta ciudad es límite y frontera con Chile Lo que quiere decir que hay muchísimos turistas chilenos Que van cada día y mayormente cada fin de semana a comprar y disfrutar de muchos servicios Que existen en Tacna que les sale mucho más económico de lo que está en su país Los fines de semana es súper normal ver chilenos por las calles Haciéndose exámenes de vista Yendo a ontólogos, a peluquerías, a hacerse las uñas Comprar inmobiliarios, comprar distintas cosas como ropa, como cámaras, como celulares Y muchísimas cosas de uso personal Aparte de hospedarse en hoteles acá en Tacna Y disfrutar de piscinas, de spa y la rica comida de lo que es esta ciudad La avenida más transitada en Tacna es la avenida Bolognesi Y aquí pueden encontrar variedades de tiendas Variadas de centros oftalmológicos Lo que es el Solari Y además ferias también donde puedes comprar En Tacna no existe un mall o como lo llaman en mi país Centros comerciales pero sí existen lo que son galerías, ferias y mercaditos Que vas a conseguir bastante ropa a muy buen precio La conocida ciudad Tacna heroica cuenta con un aeropuerto internacional y con dos terminales terrestres El clima de Tacna varía entre los 11 y los 27 grados Es un clima totalmente árido Yo tuve la oportunidad de estar allí desde finales de noviembre hasta junio Y realmente estuve en lo que fue todo el verano Hay un sol súper fuerte pero sin embargo en las noches sigue siendo un poco de frío Y un frío seco a comparación de lo que es acá en Trujillo Tuve la oportunidad de vivir fechas, patrias, las fiestas decembrinas Y lo que es fin de año en Tacna y también los carnavales En estas épocas de navidad es increíble la cantidad de personas De chilenos mejor dicho Que van hacia Tacna y compran muchísimas pero muchísimas cosas En esta ciudad se mueve muchísimo lo que es el comercio Donde tu vas a poder ir a comprar a un precio bastante económico Dado a que en Tacna existe la zona franca Y por eso muchísimas personas de Chile van a comprar a Tacna En estas fechas es increíble la cantidad de personas que se ven en las calles Que se hospedan en los hoteles más famosos Y que se dirigen a comprar más que toda la avenida Bolognesi Avenida principal de Tacna Para las personas que nunca han ido a Tacna les recomiendo que visiten el paseo psíquico Ahí van a encontrar el arco parabólico, la catedral donde van a poder hacerse fotos muy muy lindas Cerca de Tacna aproximadamente a 50 minutos se encuentran playas como Boca del Río y Vila Vila De hecho tuve la oportunidad de ir a una de ellas y pueden ver el video acá en mi canal Tuve la oportunidad de estar en lo que son las festividades de carnavales y de navidad En navidad bastantes cohetes y fotos artificiales Mejor dicho, fotos artificiales que así le dicen acá Se ven en lo que son la noche buena y el 31 de diciembre que es fin de año En lo que es carnaval que es en el mes de febrero Y estas fechas se mueven normalmente en el mes de febrero Pueden ver lo que son pasacalles, comparsas, desfiles, bailes típicos y demás de elección de la madrina Con respecto a los servicios y alquileres rondan entre los 150 soles y 250 soles Todo depende si lo quieras con servicios incluidos o con baño propio El transporte público en Tacna es económico a comparación de otros distritos como por ejemplo acá en Trujillo Solo te cobra 80 céntimos una combi por llevarte a donde tú quieras Lo que quiere decir que esto no llega ni a un sol También existen los que son autobuses, taxis y mototaxis que son muy concurrentes en las calles A comparación de acá en Trujillo en Tacna se ven muchísimo los mototaxis Y una de sus comidas típicas, torta de choclo y lo que es el picante a la taineña Yo tuve la oportunidad de probar el picante a la taineña, también hay un video por acá de eso Y en lo particular no estoy muy acostumbrado al picante como siempre le he dicho Pero le doy un 8 de 10 Y ahora hablemos de la ciudad de Trujillo Trujillo se encuentra a la costa norte peruana Esta ciudad es la tercera ciudad más poblada del Perú Consta con 960.000 habitantes Mucha diferencia a comparación de Tacna Trujillo es la capital del Departamento de la Libertad Y es conocida como Ciudad de la Terra en Primavera Ciudad de la Marinera y Cuna del Caballo de Paso Peruano El clima de acá de Trujillo es un clima templado que ronda entre los 19 grados Y por lo menos ahorita en estas fechas que yo he estado acá me he dado cuenta que es un lugar que hace sumamente brisa Para estar obviamente cerca de las playas La playa de acá de Buen Chaco queda unos 25 minutos si te vas en autobús o mejor dicho en combi Lo que quiere decir que hay playas más cerca que en Tacna En Trujillo se encuentran distintos malls o centros comerciales a los cuales puedes ir y también se encuentran distintos mercados Tienes para escoger si ir al mall o a los mercados Me pude dar cuenta que en esta ciudad también vienen muchísimos turistas que se encuentran visitando museos El centro histórico y muchísimos lugares de acá Incluyendo Buen Chaco que está a pocos minutos de acá Y de verdad que ya muero por conocer esta playa En esta ciudad he tenido la oportunidad de probar un plato típico que es el chambar Y lo mostré también en uno de mis videos Entonces el chambar es una sopa con manestras, con maíz Incluso en algunos lugares le colocan tocineta y de verdad que es sumamente rica Con respecto a los servicios y a los alquileres De verdad que hay una zona en 200 soles, otras en 300 soles Depende también si le quieres amoblada con baño propio o servicio El transporte público acá en Trujillo ronda entre un sol y un sol 50 Depende de donde quieras ir y tienes combis, tienes autobuses y demás Tienes aquí colectivos o carros por puesto con una línea Que en Tandem nunca tuve la oportunidad de ver De hecho incluso creo que no hay Por acá existen esos carritos que te pueden llevar a cualquier lugar Depende de la línea que vayan obviamente Y es un tipo de especie de taxi pero por puesto, no sé si me explico Pero en mi ciudad de Enverguicimeto existían los llamados rapiditos Que de verdad era algo parecido Pero con unos carros de verdad que no eran para nada iguales En esta ciudad me he dado cuenta que he visto muchísimos turistas también En lo que es el centro y están monumentos históricos Aparte de eso te encuentras con museos como el Museo del Juguete La Catedral y muchísimos sitios para visitar en el centro de esta ciudad Algo que también caracteriza Trujillo son sus parques y plazas De verdad que se ve muchísimo lo que son parques y plazas En distintas urbanizaciones, distintas calles y avenidas Y de verdad ahí realmente puedo darme cuenta que es la ciudad de la eterna primavera Porque puedes ver como todo luce tan bonito, tan verdecito Y tan primavera Ahora desde mi punto de vista Tagna y Trujillo tienen muchas cosas buenas ambas Las cuales son distintas en cierto sentido Dado a la población y el movimiento que existe acá en Trujillo Que hay más tráfico, hay más movimiento Que en Tagna que es una ciudad más tranquila Y también muy movida y comercial los fines de semana En Tagna también existen lo que son casinos, discotecas Y van muchísimas personas a divertirse, a joliar como dicen acá Una de sus avenidas más transitadas es la avenida España Y ahí se pueden dar cuenta el distinto comercio que existe Además de que Trujillo también cuenta con su aeropuerto internacional Y su propio puerto llamado Salaberry Acá en Trujillo no he tenido la oportunidad de ir a una festividad Pero sí he escuchado acerca del festival de la primavera Que es en septiembre y octubre No pude asistir el año pasado Pero sí pude ver muchas imágenes Y de verdad que estuvo súper lindo Otra de las festividades es La Marinera El festival de La Marinera Que se hace a último de enero Lo que quiere decir que está justo por suceder ese festival Y próximamente voy a tratar de buscar cuál es el lugar para ir Y si puedo grabar me encantaría hacer un video para todos ustedes Sobre este festival Porque la verdad que este baile típico acá Sé que y he visto en muchos videos Que es un baile muy extremadamente bonito De hecho lo acompañan con caballos Pueden ver por acá La distancia de Tacna a Trujillo Son 1794 kilómetros Eso equivale a un día y dos horas Y bueno chicos le di dos referencias de cada una Muchísimas características de Trujillo y de Tacna Y desde mi punto de vista son ciudades diferentes Pero que de verdad queda a cuestión de cada quien Cuál sea más recomendable para ellos estar o visitar Sin embargo como a mi me encanta visitar muchísimos lugares Yo a toda y a cada una que vaya Les prometo estaré grabando y estaré dando mi punto de vista Acá si es un poco más movido El tráfico y toda la cuestión con respecto a Tacna Es que es una ciudad más tranquila Puedes estar más tranquila, menos tráfico Todo queda muchísimo más cerca Acá si las distancias son un poco más largas Con respecto al clima Acá sales y te encuentras con una brisa bastante fuerte Porque bueno yo a veces estoy despeinada en los videos Lo pueden notar Así que para mi no hay una en especial No hay una en específico Esto fue lo que hice compartir con ustedes He vivido dos Tanto el verano allá como el verano aquí Y puedo decir que acá es más caluroso con respecto a Tacna Sin embargo la navidad allá No sé si fue por el sitio que estaba Pero pude ver como más fuegos artificiales en Tacna Que aquí este diciembre En la comida existe también el ceviche Pero incluso acá Considero que le puedo dar un 10 de 10 al ceviche de acá De Trujillo Sin embargo en Tacna hay muchísima comida buena Como el picante de la taineña Y las torticas de choclo Que en lo particular me gustan mucho Entonces eso es lo que hice compartir con ustedes En lo particular voy a estar mostrándoles más a fondo Ahorita que estoy en Trujillo Como es cada rincón de Trujillo Y lugares que pueda visitar Me recomendaron el Museo del Juguete Estaré visitando también por allá Y si me quieres dejar un comentario aquí abajo Deciéndome un lugar que puedo visitar Tanto para conocer Tanto para comer Que me quieras recomendar Será totalmente bienvenido Así que muchísimas gracias por ver este video Mi nombre es Nintana Peñalosa Y estaré subiendo videos más constantemente Así que recuerda activar la campanita Suscribirte Comentar, darle like Y estar pendiente de mis redes sociales Donde yo publico muchísimos adelantos en los videos Aquí les dejo mi Instagram Y mi Facebook Así que muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en un próximo ¡Suscríbete!